Me creí volar en el espacio, con alas grandes muy despacio, en un aire perfumado me vi completamente enamorado, me sentí fuerte y sereno, había probado su veneno y la sangre me bullía, era mucho amor lo que había, no reconocía el sitio, no existían las personas, no sonaba ningún ruido, era un mundo sin sonido, tu veneno me embriagaba, mis sentidos despertaban, mi voz sonaba nublada, había niebla en mi mirada, la fortuna si lo quiso, que volara en el espacio, el milagro allí se hizo, estuve en el paraíso. No reconocía el sitio, no existían las personas, no sonaba ningún ruido, era un mundo sin sonido, tu veneno me embriagaba, mis sentidos despertaban, mi voz sonaba nublada, había niebla en mi mirada, la fortuna si lo quiso, que volara en el espacio, el milagro allí se hizo, estuve en el paraíso, no reconocía el sitio, no existían las personas, no sonaba ningún ruido, era un mundo sin sonido, la fortuna si lo quiso, que volara en el espacio, el milagro allí se hizo, estuve en el paraíso, estuve en el paraíso.